Bienvenido al primer tema sobre contextualización del aprendizaje basado en proyectos. Para empezar queremos invitarte a recordar cómo eran las clases en tu colegio y cuál era tu rol y el de tus docentes. Lo más probable es que tus clases fueran instructivas y magistrales, es decir, que la enseñanza se concebía unidireccionalmente del docente hacia el estudiante. La representación gráfica de lo anterior es un aula de clase en donde las sillas de los estudiantes están en dirección a un atril en donde se ubica el docente portador del saber y el poder. El docente es visto como la autoridad adentro y fuera del aula, es el portador del conocimiento y controla los procesos de evaluación. Dicha evaluación está fundamentada en el criterio de objetividad cuantitativa y es de carácter punitivo. Ese rol docente es propio de una escuela instrumental en el entendido de que, más que enseñar a pensar, se busca reproducir procedimientos, memorizar conceptos, promover la competitividad y evaluar para sancionar. En el modelo tradicional de enseñanza el saber se organiza en áreas del conocimiento que están separadas unas de otras y las asignaturas responden a contenidos específicos y dirigidos por docentes especializados en la materia. Cada espacio académico es una isla. De hecho, se suele usar un timbre para evidenciar que se acaba una clase y comienza otra, como si en la realidad los saberes estuvieran separados y fragmentados. Bueno, todas estas características responden a lo que John Dewey criticó de la educación tradicional. Consideraba que esa educación era estática en sus fines, autoritaria, alejada del contexto del estudiante y pensada como preparación para el futuro. Asimismo, los estudiantes son vistos como recipientes pasivos de conocimiento, vacíos. A diferencia del docente, quien es portador del saber y el poder. Dewey y otros pedagogos, filósofos y psicólogos van a proponer un nuevo enfoque centrado en el estudiante, en el reconocimiento de sus necesidades, en garantizar un rol más activo por parte del estudiantado y en alcanzar aprendizajes significativos en el que la experiencia es fundamental. El concepto de experiencia educativa quizás es el aporte más relevante de Dewey. En su texto, Experiencia y educación, aclara que la experiencia refiere a totalidad de las relaciones del individuo con su ambiente. Al ser una relación, existe una transformación del individuo en relación con el mundo, pero también el mundo se transforma de acuerdo con el actuar del individuo. Por lo que hay un reconocimiento importante a la escuela como un escenario en el que se tejen experiencias significativas desde la agencia de los sujetos. El autor es claro al reconocer que en la educación tradicional también se generan experiencias, sin embargo, para Dewey la experiencia de la nueva educación se basa en la reflexión de lo vivido, en la posible reformulación sobre el presente que haya que hacer y en una educación para el presente y no exclusivamente para el futuro. Esta perspectiva de educación para el futuro se reconoce en el lenguaje popular con la frase estudiar para ser alguien en la vida. Esta frase refiere a que en el presente las personas no somos alguien, no somos dignas de ser. El sujeto pareciese vacío y solo puede llegar a ser en el futuro. El estudiante solo puede llegar a ser, siempre y cuando estudie. Esto está relacionado con la perspectiva de que el poder de conocimiento se aloja en el docente. Por otro lado, según Dewey la experiencia debe ser significativa porque logra captar el interés y motivación del estudiante en el proceso de aprendizaje, un aprendizaje que adquiere valor porque es el estudiante quien lidera, es consciente y autónomo sobre su proceso. En ese contexto de crítica a la educación tradicional de principios del siglo XX, emergió la propuesta de William Hercule Patrick sobre el método de proyectos. Este método gira en torno al estudiante, en términos de reconocer su saber, sus intereses, su contexto, sus habilidades y su agencia. Algunos autores mencionan que este método evolucionó por influencia del constructivismo, en tanto su premisa de que el aprendizaje no solo es un proceso individual, sino sociocultural en el que los estudiantes son agentes. El aprendizaje por proyectos hace parte de lo que hoy se denomina metodologías activas, en tanto se promueve un enfoque dialógico en el que los estudiantes sean sujetos activos en la construcción de su propio conocimiento. Algunas metodologías activas son aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, pensamiento-diseño, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje colaborativo, gamificación, entre otros. En general, se tiende a pensar que el aprendizaje basado en proyectos es igual que al aprendizaje basado en problemas. A continuación, mencionaremos tres diferencias básicas para tener en cuenta. El aprendizaje basado en proyectos es complejo, en el entendido que incluye varias variables, por lo que se necesita un proceso investigativo y a lo creativo que aclare conceptos o recoja teorías para poder desarrollarse. En el aprendizaje por problemas el centro es la identificación del problema y su solución. El aprendizaje basado en problemas enfatiza en la resolución del problema, mientras que el basado en proyectos se centra en la culminación del producto determinado en la fase de diseño. En el aprendizaje por proyectos existe un interés en que los conocimientos adquiridos durante el proceso investigativo y lo creativo se puedan llevar a la práctica, permitiendo que los estudiantes descubran y construyan su conocimiento de manera autónoma. En el aprendizaje por problemas el énfasis es aplicar el conocimiento, pero para la resolución del problema. Si te das cuenta, ha pasado un siglo desde el surgimiento de la propuesta de Kilpatrick sobre el método por proyectos. Sin embargo, esta estrategia sigue siendo vigente en la actualidad ya que la educación es un sector en el que los cambios no se adoptan tan fácilmente. Ahora bien, ¿qué contestaste a las preguntas? ¿Cómo eran las clases en tu colegio y cuál era tu rol y el de tus docentes? Si tus recuerdos de escuela coinciden con lo anteriormente mencionado sobre la educación tradicional, el objetivo es que ahora, desde tu labor docente, te atrevas a transformar los enunciados y puedas sumarte a la implementación de una estrategia que busca generar en los estudiantes aprendizajes significativos para el presente. Por otro lado, si tus recuerdos evidencian un cambio de perspectiva, te animamos a continuar este proceso de transformación pedagógica tan necesaria en el mundo de hoy. La transformación educativa que buscamos promover mediante este curso parte de evidenciar que la educación instruccional, instrumental y tradicional no permite el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y tampoco el trabajo colaborativo, elementos fundamentales del aprendizaje significativo, en donde el estudiante es agente de su proceso de aprendizaje. En ese sentido, las metodologías activas coinciden en posicionar la autonomía como una competencia prioritaria a desarrollar en los estudiantes, ya que se busca que el estudiante sea el protagonista del proceso de aprendizaje, por lo que centra su atención en la promoción de autonomía. La autonomía hace parte de las competencias a desarrollar en el siglo XXI y es entendida como un proceso metacognitivo, es decir, que los estudiantes logren autorregularse en su proceso de aprendizaje, logren aprender a aprender. Además, la autonomía también se concibe como la posibilidad de que los estudiantes puedan, en su proceso de agencia del conocimiento, probar, construir, crear, errar, evaluar y reevaluar. En conclusión, el aprendizaje basado en proyectos emerge como una estrategia pedagógica en el que el estudiante se involucra activamente en la creación y desarrollo proyectos de acuerdo con sus necesidades e intereses. La adquisición de conocimientos pasa de ser una transmisión unidireccional a un proceso interactivo y colaborativo en el que esperamos pueda sumarte.